Lógicamente, la carta de Sánchez, esa historia de amor sabiendo que Begoña Gómez se quería divorciar de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que llegó al gobierno y dijo, oye, aquí yo me engancho como una garrapata, yo de aquí no me voy. Miren lo que verdaderamente se está confirmando. Decía Herrera hoy en la COPE, Herrera remata a Sánchez, dice, datos íntimos de su falsa relación con Begoña Gómez. Entonces, atención, lo decía un colaboro del señor Carlos Herrera, señor Araujo, que decía que no había ni amor ni nada, que esto es una relación básicamente comercial y que, bueno, tenían las hijas en común, pero que aquí no hay relación sentimental entre ellos. Un narcisista como para la patología. Sabemos que es incapaz de sentir amor, salvo amor por sí mismo. Esto es así. Este es el narcisismo. Esta es la patología y la principal característica que tiene esta grave patología. Y es terrible que una persona que tenga esta patología sea el máximo representante del gobierno de España. Evidentemente, nadie se cree que ha sido por amor, sino sencillamente ha sido una maniobra, como usted muy bien apuntaba antes, parafraseando ese capítulo de House of Cards, ¿verdad? Con Kevin Spacey y efectivamente ha sido una maniobra que nosotros llamamos a nivel de seguridad de movimiento lateral. Esto es, nos muevo un poquito al costado para despistar y luego con un gambeteo también, que se llama en términos futbolísticos, ya que tenemos una noche de fútbol también. Pues, señor Olvida, don Alejo, es que es a estilo House of Cards. House of Cards tampoco tenían una relación sentimental como tal, era casi más bien comercial, ¿no? Y esto parece que está justificado, lo argumentan en la COPE, en el programa de Carlos Herrera. Bueno, no sé si... La COPE tiene información de Tálamo, ¿no? Sí, tiene información así muy reservada sobre... Bueno, yo voy a adelantarle un hecho. ¿Qué hacía Begoña Gómez a las 2 de la mañana en San Petersburgo a solas con el CEO de Europa? Bueno, no sé si está... Y ahí salió, dijo a los guardas para que se fueran, dijo al amo que se fueran... Se está usted metiendo en aguas procelosas, pero vamos a ver. Pero una cosita, de House of Cards, esa pareja, ese matrimonio, después terminó como en un trío amoroso con una escolta. Eso es que yo me he visto la serie entera, que me encanta, hay que verla, y digo, si estamos haciendo comparaciones, pues la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, al final, hay dos varas de medir, ¿no? Hay dos pesas y dos medidas distintas. Porque, por ejemplo, el Partido Popular ha tenido casos que han acabado judicializados y con condenas. Rodrigo Rato, Bárcenas, Eduardo Zaplana. Eduardo Zaplana estaba muy enfermo, tenía una leucemia muy avanzada, aguda, y estaba en una celda. ¿Por qué Griñán está en su casa? Está enfermo. Más enfermo estaba el pobre Eduardo, que tenía una leucemia galopante. Y lo mantuvieron en la cárcel. Entonces, la juez que tomaba esa decisión inhumana, ¿qué pasa? Que hacía law fair también. O sea, es tan inconsistente todo el planteamiento de Sánchez. Y me gustaría recordarle que el diario El País dedicó 167 portadas a Eduardo Zaplana. 167 portadas. Tanto hablando de la prensa y tal. Bueno, ya el pobre... Y tiene ocho causas archivadas. Ocho. No, eso se refiere usted a Kams. A Kams, sí, efectivamente. Sí, a Kams. No, porque simplemente lo que hacían es acatar las decisiones judiciales. Hubo una frase extemporánea que el Tribunal Supremo desautorizó en una sentencia judicial que liquidó el gobierno del PP. ¿Usted la recordará esa frase? Que no venía a cuento en la sustancia... En la sentencia de la Audiencia Nacional, dice usted. Sí, sí. Entonces, ¿ese juez qué pasa? Hacía law fair. El PP alguna vez ha dicho, los jueces van a por mí. Nunca. O sea, digamos, tragado las decisiones. Incluso aquellas que no eran justas. Por ejemplo, mantener a Zaplana en la cárcel con una leucemia aguda. Entonces, Sánchez, que no tiene ningún motivo para acusar a los jueces de ir contra él, porque acabo de citar el ejemplo de Griñán, ¿no? Está enfermo, sí, pero está en su casa. Eduardo estaba en una celda. Entonces, todo lo que él dice es pura mentira. Entonces, ¿por qué esa mentira prevalece? ¿Por qué tiene un individuo de estas características 120 diputados? ¿Por qué? Pues muy fácil, por lo que yo le decía antes. Porque él no tiene ningún reparo en mentir sistemáticamente y en excitar lo peor del ser humano. Para recibir apoyo, ¿qué hace él? Fabrica un enemigo imaginario, fascista, no sé qué, tal. No existe ese enemigo. Es un invento. Es como cuando los separatistas dicen que España es su enemigo. Es mentira, absolutamente. Nunca ha sido su enemigo. Todo lo contrario. Entonces, ese recurso permanente a la mentira y esa, digamos, inmoralidad de recurrir siempre a lo peor del ser humano, a la envidia, a la división, al odio, a la pereza. Porque, claro, dicen, oh, yo aumento, incremento los derechos, subo las pensiones un 8,5%, subo el salario mínimo. Pero lo hace con nuestro dinero. Si lo pagara él, pues mira. Pero, o sea, esta forma de gobernar muy típica del socialismo del siglo XXI bolivariano, lo que es, esquilmo a las clases productivas, que no son los ricos, no, son millones de españoles que madrugan y que llegan a fin de mes con el agua al cuello. Esquilmo a los que producen y se lo paso a otros para que me voten. Eso sabe a dónde lleva a los países, que es un ángel. A la ruina. A la ruina. Exactamente. Porque cuando él crea muchos empleos públicos y sube mucho las pensiones y el salario vivo y las cotizaciones a la seguridad social, venga, dale. ¿Qué está haciendo? Endeudándonos. Tenemos una deuda de 1,7 millones de euros. Eso nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a estar pagando. Entonces, es de una irresponsabilidad tan patente que yo creo, como ustedes, que esta farsa pronto acabará.